Yo te pongo esta mujer, da en su pinche madre y me da su corazón y morriendo. Los oficiales encontraron corazones y morriendo en el centro de muerte. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres, a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas, a que ellas sigan caminando por aquí. ¿Alguna otra misión? ¿Misión? Pues mi patrón no se ha salido de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando a mujeres. Hoy hablaremos de uno de los sucesos más terroríficos y brutales de México. Hablaremos de los monstruos de Catepec. O mejor conocidos como los carniceros de Catepec. Se trata de una pareja conformada por Juan Carlos Hernández, Bejar, y Patricia Martínez Bernal, asesinos en serie. Todo este caso fue mejor conocido por los medios mexicanos como la Casa de los Horrores de México. Tomen asiento y comencemos esta terrorífica historia. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro canal Mundus Nox. En este video hablaremos de los monstruos de Catepec. Este video será un poco diferente ya que es el primero que tocamos desde la perspectiva de una pareja de asesinos. Por esa razón, empezaremos por Juan Carlos Hernández. Juan Carlos nació el 22 de junio del 85 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Junto con su pareja, sobrevivían vendiendo ropa y perfumes. Sin embargo, se involucraron en asuntos ilícitos. Juan era hijo de una madre soltera, el cual abusaba de él. Según Juan, lo vestía de niña, llevaba a hombres extraños a su casa y él observaba por medio de una cortina que separaba las camas de ellos cómo su madre sostenía relaciones con los hombres. De joven, de niño, de 10 años, una mujer. Mi mamá me encargaba con una mujer para que mamá se pudiera irse de puta. Mi mamá me encargaba todos los días con una mujer. Esa mujer me lo chupaba, esa mujer se subía, esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante. ¡Oh, mi mamá! ¡Aquita está muy rotunda! Mi mamá andaba caliente de puta con otro güey. La veía yo cómo le desaban las patas, cómo le ponían de perro. Escuchaba yo sus ruidos. Y mi papá trabajando. Cosa que no me molestaba mucho. Mi papá estaba ahí y estuvo de mandilón con ella. Mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo. Y yo viendo todo. ¿Y cómo defendía a mi papá si no podía? Pero yo dije, ¡Mira la pinche de hija, mi papá! ¡Jamás! Pero no quedó ahí, ya que dice que por tratos con su mamá, una mujer adulta abusó sexualmente de él, como también lo hizo su mamá en repetidas ocasiones. Al crecer obtuvo varios empleos, como mesero, pepenador y vendedor de ropa. Sin embargo, se enrolaría en el ejército donde estuvo adscrito al segundo batallón de guardias de cuerpos presidenciales. Sin embargo, desertó al no pasar mucho tiempo. Les digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por...? Uno, porque a veces no me deja los niños. Dos, por el odio. Y tres, pues si sigo teniendo necesidad toda. Que pongan mis hijos que te pongan a otro lado, mejor no me hacen. Que pongan mis perros a otro lado, mejor no me hacen. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste dependido? ¿Fuiste a esa atención? ¿Tuviste a un hombre? No me hicieron caso, patrón. Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se volaron de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón. Ese niño no es tuyo. Ya deja de moverle, güey. Yo era que ya no. Pero no fuiste a atención médica. Estuviste triste, llorando. Yo estaba en el momento de angustia, mi hermano. Me matamos ustedes. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo hace. Yo lo que había estado yo pretendiendo que como yo no lo fui, nadie lo hace. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, yo no todo es lo que yo puedo. Y divirtiéndome ese año. Porque a todas las familias de esta chica yo les hablaba a mí. Principalmente a los monstruos. Me chingué a su hija, me chingué a su hija, y con todo gusto, y lo disfruté. Su pareja, por otro lado, Patricia Martínez, nació en 1980. Se desconoce el mes y el día en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ella provenía de una familia pobre, humilde, sin embargo, como su madre. Patricia era sumisa y altamente manipulable. Cuando tenía seis años de edad, fue violada por su primo. Esto le causaría un fuerte trauma. Ella asegura que nunca se sintió querida por nadie de su familia. Ni siquiera apoyada. Por esa razón, buscaría el afecto de diferentes hombres a través de una conducta sumisa. En su detención, se determinó que su coeficiente intelectual era muy bajo, rayando la discapacidad intelectual. La pareja se conoció en 2008, cuando Patricia trabajaba como mesera en un restaurante en el Estado de México. Juan era un cliente frecuente. Él alargaba que tenía dinero y diferentes cosas. Comenzaron a salir. Tiempo después, Juan le confesaría que trabajaba como asesino a sueldo de una mafia local, lo cual, los informes dicen que era falso. Patricia formalizaría la relación y se mudarían a una vecindad de Catepec. Es ahí donde tendrían cuatro hijos. La manera de subsistir era vendiendo ropa, celulares, perfumería y comida. Sin embargo, también juntaban aluminio y lo vendían. ¿Desde qué tal trabajas, Juan Carlos? ¿Desde qué tal trabajas, Juan Carlos? Yo me salía en mi casa a los 16 años. Tuve trabajos vocacionales. No duraba porque era muy inestable. Huevón, sabatán, entonces, intensa. Mi esposa, la conocí en un bar, la saqué yo en una salida. Me la chingué en mi pato, pregunté, ¿cuánto va a ser? No, la verdad me gusta mucho que se pase un trato contigo, patrón. Vení entre bien y por ahí. A mí no les hagan mujeres que cogen con alguien y no piden dinero. Tremendamente. Estaba yo así, de darle la madre a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa lo que se creía. Me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír, se parece tanto a ella. ¿Y ella cómo se llama? Es. ¿Te parece? ¿Y antes salió teniendo problemas legales con perro? Fue muy cuidadoso, patrón. Pero una ocasión nada más me grabaron con una navaja aquí en playas. Una patrón municipal. Andaba yo con navaja porque yo quería picar a cualquier cabrón que se me pusiera enfrente que me hubiera de pedro. Pero antes se puso poder picar a alguien y me grabaron el patrón. Me presentaron a Ciavex, llevo mamá y pago. Ambos obtuvieron una condena de 327 años de prisión por feminicidios. Trata de personas, el cual fue causado por una adopción ilegal, inhumación ilegal de restos humanos y violaciones. El 16 de octubre del 2018, ambos fueron vinculados por el asesinato de una mujer de 28 años y el secuestro y trata de un bebé de aproximadamente dos meses de edad. Se cree, por otro lado, que pudieron asesinar y abusar sexualmente de al menos 10 a 20 mujeres. Incluso, se cree que practicaron canibalismo con los restos de las víctimas. Su primera víctima fue una mujer de 22 años a quien engañaron por medio de una oportunidad de trabajo como trabajadora doméstica en su casa. En el momento de estar en su casa limpiando, fue donde fue llevada al baño y Juan abusó de ella para posteriormente asesinarla. Cuando él cometía la agresión, ella esperaba junto con sus hijos afuera de la casa. Posteriormente, descuartizaron, carnearon, cocinaron y comieron a esa chica de 22 años. Su segunda víctima fue una adolescente quien era su vecina. Sufría de adicción a los solventes. La engañaron ofreciéndole dinero y un poco de comida. Estando en su casa, Patricia la sometió y ató. Juan Carlos la violó en el baño, la degolló, la diseccionó, mientras Patricia esperaba en otra habitación con sus hijos. Tras quejarse por el baño que había quedado inundado de sangre, Patricia cocinó pedazos de esa chica en Chile. Para el 2015, se mudaron de casa y asesinaron a la que, según Patricia, fue su tercera víctima, una antigua vecina a quien invitaron a su nueva casa. Ahí la embriagaron y entre ambos abusaron sexualmente de ella. Juan nuevamente la violó, la degolló y descuartizó. Mientras Patricia cuidaba a sus hijos afuera de la casa, también cocinó partes del cuerpo. La cuarta y quinta víctima fueron una mujer y su hija de tan solo 10 años de edad. Patricia las condujo con engaños a su casa. Ahí primero abusaron y violaron a la madre entre los dos, la amarraron y Juan Carlos la degolló. El cadáver lo abandonaron en un lote en un baldío. A la niña, Juan Carlos la violó, estranguló y descuartizó. Canibalizaron los restos. La sexta víctima era hija de su tercera víctima. Era un adolescente que también tenía problemas de adicción. La condujeron con engaños a su casa. Ahí la sometieron, violaron y asesinaron. También canibalizaron sus restos. ¿Después has intentado ir a alguna atención psicológica? Yo soy bien. Yo soy bien. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. ¿Tú viste a guardería a kinder directo a primaria? Sí. ¿Te aportaron algo en el kinder de la primaria de tu conducta o de aprendizaje? Al momento era dentro de aprendizaje, patrón. ¿Te aprobaste de lado? Era dentro de aprendizaje, pero después de que me caía en la escalera iba con puro 10. no sé si se inflamó el pinche cerebro o después de ese momento perfección en la escuela. Pero recientemente me daban cuenta de cosas que muchos niños no se dan cuenta de esa edad. Me daban felicidades. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ponen cosas de matemáticas y teníamos rapidísimo sin ningún problema. ¿Por qué no acabaste en la carrera? ¿Dónde se pasa? Tú eres hombre y te gusta ser hombre. Claro. ¿Y solo te gustan las mujeres o te gustan los hombres? No, no, no. No soy ni mi. ¿No habías cuántas llegaste a tener? Muchísimas, patrón. Dentro de los de secundaria hasta los 22 años tuve muchas cosas. Después de los 22 para acá toda pareja sentimental que yo tenía terminaba dándole la madre. Mínimos pretextos. ¿Y con cuántas mujeres tuviste relación? Muchísimas, patrón. Su última víctima fue una conocida de la pareja. Se llamaba Nancy Noemí Ultron de 28 años. Ella desapareció junto con su bebé de dos meses el 6 de septiembre del 2018. La pareja hizo lo que siempre hacía con su modus operandi. La condujo a su casa con falsos promesas. Él la violaría en el baño para después quitarle la vida. Sin embargo, en esta ocasión la bebé que venía con ella fue vendida por 15 mil pesos mexicanos a unas personas identificadas como Adrián N y Ana Laura N quienes fueron detenidos posteriormente. Como podemos saber, el modus operandi de ellos formulaba siempre lo mismo. Falsas promesas. Patricia usualmente las llevaba a su casa para que ahí fueran brutalmente asesinadas. Esto tiene mucho de importancia ya que demuestra su perfil psicológico. El criminalista Juan Pablo Ramírez Herrera fue quien fue determinado para diagnosticar a Juan Carlos Hernández. Él, este criminalista dijo, mencionó tres momentos que dictaminaron la conducta y la psicopatía de este asesino. Practicabas algún deporte, tenías alguna actividad recuerdo. Sí señor, practiqué box, practiqué karate, practiqué kickboxing. ¿A ti te han operado, hospitalizado, puesto y hecho? Nada más de niño cuando estuve en hospital durante un mes completo por la calidad que tuve. Nada más. ¿Solo eso? Sí. ¿A ti te platicaron, te dijeron que perdiste el conocimiento pero hace falta? Todo me platicaron patrón. Me preguntaron cómo fue absolutamente todo el accidente. Patrícia, ¿con el conocimiento? ¿Cómo se? Yo caí de dos pisos, golpeé de enfrente con el concreto y esta tapa que usted ve aquí en Juan, ¿quién sabe bien? Sí, se ve una superficie. ¿Se abrió? Con exposición. Ah, ¿qué? Estuve un mes internado con mis inyecciones, con mi vacuna antipetánica y todo el procedimiento y todo el procedimiento que debería de hacer. Y después de ahí mucho cuidado nada más y creí que iba a quedar más pendejo de lo que estaba. Pero no me escuela, ¿no? Me alivian, no paso. Acá empezaste a consumir alguna sustancia y ¿qué fue lo primero? Lo primero fue alcohol. ¿A qué hora? 17, 17 años. Tu máximo consumo de alcohol en un día ¿cuánto llevo a hacer? Yo, pues, ella debe ser escondido. Lo que pasa es que no me hace absolutamente nada el gancho. Tomo tonaya al gancho y... pero no fue la cerveza. Me pone hasta la madre. La última vez que consuma la alcohol ¿hace cuánto? No, hace como si ya se me dice. ¿Qué es el niño? No tomo. No fumo. No me drogo. Mi sangre está totalmente menos. ¿Alguna vez sí probaste? ¿Alguna sustancia? Sí, de morro. Perfecto. Activo. No, que hace un cigarrillo de marihuana. Nada más. Nada más de prueba. Y el ejército me dio a probar cocaína. Eso nada más una prueba. Si quieres saber lo que estás combatiendo, me dice. ¿Ahorita alguna molestia tienes en alguna parte de tu forma? Siempre en la cabeza patrón. Eso. Nada más. Desde la caída, ¿no? Y yo siempre he dicho muchas cosas. Me molesta. Se lo ha dicho el patrón también. Estos son patrones nuevos que me salta bien. Ese perrito negro tras el cancé patrón y se lo dije a mi esposa miles de veces. Ese perrito negro me purga. Se lo dije a mi esposa muchas veces. ¿Y siempre ha sido el perro igual? ¿Ha crecido? ¿Sigue siendo la misma figura? Es un perrito negro, patrón. Pero no estoy loco, patrón. Yo lo veo. Ahí está. Con don Silvio donde yo trabajaba, patrón, otra vez, voy a traer agüita para mi perrito. ¿Cuál perro, güey? No, 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 ni me diga eso porque aquí ya estoy bien. Pasó un pinche perro y yo lo acabo de ver. No me molesta que me traten de decir güey porque mi cabeza no da para eso. Me oculté muchísimos años de la policía hasta ahorita que vine a caer. Yo vi a ese pinche perro negro. No pasan de decirme loco. Entonces sería todo con Carlos. Gracias conmigo. Gracias, y me gusta mucho que no estoy. Lo que estoy conmigo. Lo que estoy conmigo. por unas escaleras. Esto produjo una hinchación en el cerebro que, bueno, él describe como una hinchación en el cerebro pero sin embargo pudo haber causado un traumatismo importante. El siguiente momento que este criminalista dictamina fue el haber sido víctima de maltrato físico y sexual en su infancia. Ya vemos que no solamente la madre lo violentaba psicológicamente con todos estos hombres que llevaban a la casa este trauma de ver a su madre con diferentes hombres y la concepción que también él generó de ella. Pero no solo fue eso sino también es la parte sexual la parte física que la madre abusando de él y no solo la madre sino la amiga la conocida de ella que también lo hiciera pues bueno dictaminaron este segundo momento y el tercero según el criminalista Juan Pablo Ramírez menciona el consumo de la cocaína durante su juventud muy probablemente yo bueno no estoy un poco seguro de esto ya que no creo que sea un momento para el trastorno que le están diagnosticando a este sujeto sin embargo creo que tiene que ver algo con su juventud algo importante un poco de soledad a lo mejor tiene que ver con las drogas pero él presenció algo y estoy seguro no lo menciono en ningún lado pero creo que es el primer asesinato que él pudo haber presenciado o cometido por cuestiones de la personalidad que él está dando a comunicar dentro de la entrevista bueno identifica también dentro de la entrevista que están viendo una alucinación de tipo visual durante la entrevista que él está viendo un perro y no solamente en la entrevista sino que él dice que en varios momentos de su día a día él ve a este perro negro ¿no? podemos justificarlo con el trastorno que le están impugnando a este sujeto y bueno a este sujeto le diagnosticaron con trastorno disociativo de personalidad también bueno el TID también conocido como trastorno de personalidad múltiple bueno anteriormente así se le conocía ahorita lo correcto es decir trastorno disociativo de personalidad y habla de esta disociación de esta desconexión de las personalidades del sujeto causado por traumas en este caso pues él como lo menciona en tres momentos pues bueno él pudo disociar sus personalidades podemos pensar que ese perro a lo mejor que él ve de manera visual este ser que lo sigue posiblemente sea una parte de su personalidad que está ahí en forma de perro recordemos que igual ese trastorno no solamente bueno son personalidades de tipo humano sino pueden ser de diferente sexo o pueden ser incluso animales o seres antipomorfos o bueno criaturas en general también esto involucra mucho porque él dice que tiene una parte demonio una parte malvada a lo mejor no que le dice qué hacer pero él sabe que está ahí entonces probablemente sea otra de sus personalidades también él dice ser como un león hace un paralelismo con un león una leona la leona quien le lleva la comida al león y así podemos verlo en su nuevo operando como Patricia era quien llevaba a las víctimas y él pues se encargaba de bueno de asesinarlas y finalmente pues bueno se las comía también este sujeto bueno dice que necesitaba una era una necesidad de matar ya que escuchaba no escuchaba pero sentía un dolor este extremo en su mente en su cabeza y que asesinar lo calmaba también dice que cada tres meses era necesario que él consumiera sangre humana sino se sentía mal este dolor dolores de cabeza todo esto pues bueno puede ser diagnosticado por ese trastorno disociativo el diagnóstico de Patricia de su pareja fue hecho por Mónica Ramírez Cano la cual pues bueno esta especialista refiere que esta pareja era muy similar bueno tenía muchas características como otras parejas de asesinos en serie ya habían tomado que Keri siempre es donde la mujer toma una postura pasiva pero que realmente instiga los crímenes bueno también comenta que la mujer suelen ser mayores de edad y en contra la parte masculina sin embargo ella pues sí totalmente manipulable sumisa con todo esto que ya había mencionado en su niñez ella tomaba un rol tomaba el papel de un rol que él le impugnaba este rol era el de la leona precisamente ya que cuando la detuvieron le sacaron una lista de nombres 17 nombres de posibles siguientes víctimas eso quiere decir que ella escogía a su conveniencia a su criterio las víctimas para darle de comer o llevarlo a su casa y dejarlo ahí ante su esposo Juan Carlos Hernández entonces bueno este es el el caso muy interesante conocer este tipo de situaciones ya que que bueno presenciamos en el 2018 una verdaderamente un terror en los medios al ver su casa al ver las imágenes al saber la historia de los monstruos de Ecatepec sumamente brutal y terrorífico y bueno espero que les haya gustado este video por lo menos que se haya entretenido les haya puesto un poco de curiosidad ante el tema ya saben que este es un canal de terror entonces bueno muchas gracias por ver el video a pesar de las historias que contamos aquí que son extremadamente brutales terroríficas y como siempre lo hemos dicho no justificamos ningún tipo de violencia por más interesante que hablemos de estos temas y nos interese lo que hay de parte detrás nuestra comunicación intrapersonal de los asesinos la parte psicológica de ellos que viene es fascinante e interesante no justifica y no decimos que la parte violenta sea muy agradable es triste es algo real es algo real eso es es cierto es algo real pero es triste terrorífico pero también digno de estudiar digno de tratar de comprender este tipo de situaciones no justificarlas obviamente pero si comprender la mente de estos asesinos en serie porque lo hacen lo que hacen pero bueno esto es un tema que a lo mejor hablaremos en el otro canal Mundus & Oxley esta parte de la mente humana ojalá pudiera bueno ojalá va a pasar solamente que necesitamos aclarar una fecha traer a un psicólogo para hablar de estos temas una psicóloga más más conciso para hablar de estos temas de la mente humana y tocaremos un poco el tema de estos asesinos en serie que es sumamente interesante pero bueno espero que les haya gustado el video por favor dejar un like suscríbanse al canal si no lo están por favor síganme en las redes sociales que las dejo acá abajo en mi canal secundario también Mundus & Oxley que estamos haciendo cosas académicas subiendo videos una vez a la semana también y bueno nos vemos en el siguiente video les habla su amigo Mundus & Oxley hasta pronto suscríbanse al canal